¡Gracias! Bueno, hablo un poquito, pero no entiendo mucho. Es difícil para mí oír las palabras. Pero, pero, vamos a tratar. Y te voy a preguntar bien despacio. Antes que nada, sé que lo aprendiste en la escuela. En la escuela, de aprender español en la escuela, ¿verdad? Sí, en mi escuela. Y tengo una maestra de español que viaja conmigo para mis entrevistas. Y es importante porque ahora todas las grandes estrellas están visitando a la televisión hispana, como tú aquí hoy, para promover sus películas. Es un mercado importante, el mercado hispano. Sí, muy importante. Creo que en los Estados Unidos la gente habla un idioma, pero en todos los países del mundo la gente habla dos o tres idiomas. Háblame un poquito de tu papel en Focus, Nicky. Nicky es un estafador profesional. Y es una película en donde todos los estafadores se estafan entre sí. Todo el mundo comete estafas. Sí, 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 sí. Mi personaje, Nicky, es la palabra estafador. Estafador, un pillo, un ladrón. Sí, suena tan bien como tú lo dices. Un ladrón, un ladrón de lujo. Me encanta. Sí, él es un estafador que se enamora. Y por lo tanto, es mentir y caer en... Cuéntame una cosa, Will. ¿A ti te gustan los casinos, tu apuesta o te mantienes alejado? ¿Te gusta los casinos o te mantienes distancia de ese tipo de betting y gambling? No, tú sabes, a mí no me gusta jugar juegos a la sala mucho. No, yo trabajo muy duro ganándome el dinero y no me gusta votar. No me gusta eso en absoluto. A nadie le gusta. Yo sé que cuando tú tenías como 20 años, tú fuiste millonario y perdiste tu fortuna. Sí, sí, sí. Pero él no fue gambling, ¿no fue apostando? Sí, la perdí, la perdí debido a que fui estúpido. Sí, cuando yo me mudé y estuve en Fresh Prince of Bel Air, estaba tratando de recuperarme. Después que había ganado unos errores muy graves como hobby. ¿Lo votaste en fiestas o cómo? Fue más bien como el no pagar impuestos. Pequeño detalle. Sí, sí, sí. Necesitamos pagar taxes. ¿Cómo se dice? Los impuestos. Los impuestos, sí. Es muy, muy, muy importante. Bueno, ya aprendiste eso. Quiero que me cuentes un poquito sobre cómo tú haces para mantenerte en forma porque en la película hay una escena que sales... ¡Wow! ¡Wow! Mira, quiero ver si tenemos esa escena donde sales en una escena muy caliente, muy al rojo vivo. ¡Caliente! ¡Caliente! Y mostrando todos tus atributos. ¿Tú vives en un gimnasio? Do I live in the gym? Sí. Tengo 46 años, es muy difícil para mí mantener... No parece. No parece? No, no parece. No, no parece. No, no parece. No, no parece. no blessed, pero quiero estar muy gordo próxima, próxima, próxima... ¿Por qué? Next year. Because it's easier. Sí, es mucho más. A ti te gustan los postres, te gustan los dulces. Me encantan los postres. Es difícil para mí comer, ¿cómo se dice? Boiled eggs. Huevos duros. Huevos duros, sí. Huevos duros. Es muy aburrido. Todos los días. Bueno, yo sé que tú tienes una forma de celebrar el año nuevo muy particular. Y que el año pasado celebraste el nuevo año. Tirándote en un paracaídas. En un paracaídas. En un paracaídas, sí, sí, sí. Ahí tenemos las imágenes. Sí, mira. ¿Te gustan las cosas arriesgadas? Las aventuras, ¿te gustan? Sabes, eso fue horripilante. Yo tenía temor de las alturas y quería atacar ese temor de las alturas que tenía. Y fui a Dubai. Y entonces allí hice esto, en Dubai. Y fue, 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 fabuloso. Se te quitó, se te quitó el miedo. Sí, no, no, completamente. Es, es, es lo más atabolizante que puedes hacer en tu vida. ¿Pero, did you get rid of the fear? Sabes, es como cuando ese segundo, cuando te caes del avión en ese momento, cuando te dejas ir, se desaparece todo el temor. Repentinamente, sabes, cuando estás volando, repentinamente se desapareció. No se siente como que estás cayendo. Y te das cuenta que el temor es en sí algo que tú lo inventas en tu mente. En el momento más peligroso, como estás allá afuera, debe ser lo más atemorizante. Pero no lo es, es muy pacífico. Hacerlo, porque también le tengo mucho respeto a la altura. Le tengo mucho respeto. Quería preguntarte, hace unos días, hablando de tu familia, tú has tenido una vida en Hollywood que realmente no ha tenido problemas. Y tienes una linda familia. Te felicito. Hace unos días salió una polémica cuando los Patriots le ganaron a los Seahawks. Y el coach de los Patriots le dio un beso en la boca a su hija. Tú también le das besos en la boca a tu hijo. Y yo también. Sí, absolutamente. Le tiro un beso a mi hijo. Ahora, quiero hacer un beso a mis hijos. Ah, claro. Tengo tres. Y no les importa. Sabes, yo creo que es muy importante para mí mantener mi familia. Y es difícil en Hollywood. En Hollywood. Pero mi familia es, ¿cómo se dice? Muy unida. Muy unida. Muy unida. Muy unida. Muy unida. Y así, no es algo que nos encontramos difícil cuando estamos juntos. Es solo difícil en el mundo. Bueno, hablando del mundo, sé que esta película la filmaste en Argentina. Sí. ¿Te encantó? Bueno, sé que como parte de esta película escuchaste tango, no pudiste aprender tango, a bailar tango, pero que mañana, en un nuevo día, vas a bailar tango con Rachel. Rachel, sí. You know, tango es muy, muy difícil. Es casi imposible. Tratando, I was trying to... De aprenderlo. A aprenderlo. Y es muy difícil. I don't know. Bueno, yo sé que vas a hablar con Rachel mañana. Así que yo quiero que hoy tú me hagas a mí un bailecito. Yo tengo una musiquita que te quiero poner, que es una música que es tu música favorita. La tenemos, déjame ver. No, 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 no. Vamos con los amigos. Gracias, Gil. Gracias, Gil. Seguimos, seguimos. Seguimos más. ¡Suscríbete al canal!